Universitario se encuentra en una pausa previa a la Giga Apertura 2024 Todos ya sabemos, lo que todos no saben es que los merengues se preparan para un mercado de inverno movido, con rumores que circulan en los medios y anticipan posibles fichajes en el equipo. Como un club de gran reconocimiento el club universitario no solo trabaja en el presente sino que también proyecta su futuro para Copa Libertadores. Así están planificando meticulosamente para armar un plantel sólido de cara al torneo. De acuerdo con las últimas informaciones se deslumbran una gran fichaje que ya puedes estar a camino de los cremas. Te lo contamos todo ahora mismo, pero antes les pido que dejes su like en este video, porque aquí te lo damos las noticias de primera mano y su like te ayudará si eres de verdad un fiel hincha crema a no piederte las últimas noticias más actualizadas y relevantes sobre tu equipo del corazón. Gracias. Vamos a la noticia. Nos adentramos hoy en un mar de emociones y expectativas para lo que podría ser un año crucial. El panorama para universitario de deportes en el 2024 se presenta lleno de desafíos y oportunidades. La búsqueda de nuevos talentos, las limitaciones financieras y las posibilidades reales de consolidar fichajes de renombre son temas que necesitan de su apoyo y opinión. Nos encontramos frente a un escenario repleto de incógnitas, prepárense porque les contaré todo lo que está en juego. Deja tu me gusta en este video, es gratis, y estarás al tanto de las últimas novedades de nuestra garra crema. Si bien deseamos fervientemente contar con jugadores como Raúl Ruidías y Miguel Trauco, la realidad contractual es un obstáculo difícil de superar. Los altos costos y las limitaciones en los contratos presentan un desafío para su llegada a nuestras filas. Pero, como un rayo de esperanza, surge la noticia de un talento emergente en el fútbol uruguayo que podría cambiar nuestro juego. La partida de Valera y la no continuidad de Herrera han creado una oportunidad que la directiva no ha dejado pasar desapercibida. Se habla de Juan Ignacio Ramírez, un delantero con una capacidad goleadora destacada en el campeonato uruguayo. Sus 16 goles en el torneo han encendido la imaginación de muchos, y su posible llegada a universitario de deportes podría ser la inyección de eficacia y contundencia que tanto anhelamos. Es momento de que los hinchas expresen su opinión sobre este posible fichaje. ¿Un sueño o una realidad? Mientras tanto, el sueño de Raúl Ruidías a ser parte de nuestro equipo se acabó. Su calidad es indiscutible, pero tenemos la confirmación de su renovación de contrato con equipo actual. Vuestras opiniones son cruciales en este momento crucial para nuestra institución. ¿Será Juan Ignacio Ramírez la solución a nuestras necesidades ofensivas? ¿O aún existe la posibilidad de concretar el anhelado fichaje de Miguel Trauco? Estamos a la espera de las próximas noticias que definirán el rumbo de nuestro equipo. Hasta la próxima, hinchas cremas. Vuestra voz es vital, así que sigan siendo parte de este emocionante camino.